Bueno, pues ayer le presentaba el mensaje que publicó Rubén Moreira, el diputado priista en X, ya sabe cuál, ¿no? ¿Se acuerda cuál? Ese que va a aparecer en este instante en su pantalla, lo publicó antes de la presentación del equipo de Xochitl Galvez. Ahorita aparece en la pantalla, ya sabe que nosotros nos tomamos las cosas con una calma. Impresionante. Ah, este... bueno, ahí está, ya, ahí está. Hay días que uno no anda para... Y este es uno de ellos, ¿se acuerda de ese, no? Deberías de hacer uno igual, Riva, hazte uno igual. Hay días que uno no está para más. Y este es uno de ellos, no sé qué significa, pero obviamente hubo reacciones. El periodista y productor Epigmenio Ibarra lo quiso criticar y salió comprometido, Rodrigo. Ya me comprometieron a Epigmenio, porque en X Epigmenio Ibarra puso ¿Así reaccionó cuando le dijeron que iba a ser el coordinador territorial de la campaña de la señora X? ¿Qué le respondió Moreira? Evidentemente Moreira no se iba a quedar callado y le respondió, ¡No digas, mamá! Gran respuesta, gran respuesta. Eso es lo que usted cree, la señora X, porque además el tuit es misógino, ¿no? La señora X, pues tiene un nombre, se llama Xochitl, ¿no? Se llama Xochitl. No dejemos de a un lado el nombre de las mujeres, aunque sea una carrera electoral, ¿no? No te andes como... Bueno, siguiente cosa. Las secuelas del fosfocapítulo de Nuevo León. Ayer Dante Delgado, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, cobró factura al PRI y al PAN por haber bajado a Samuel García y anunció el rompimiento del bloque que contenía Morena en el Senado. Así, la oposición perdió 13 votos que en el pasado impedían la mayoría calificada para las reformas constitucionales. Era el bloque de resistencia, que quería el presidente que pasara algo en el Senado. El PRI se unía, Movimiento Ciudadano también le decía, no, aquí no va a pasar, nosotros vamos a resistir. ¿Qué dijo Dante Delgado cuando lo entrevistaron, cuando lo chacalearon? Ahí en la Cámara Alta, mis colegas reporteros, dijo esto. No tiene desperdicio, mire. Está muerto el bloque de contención. ¿Quién mató al bloque de contención, senador Dante Delgado? ¿Por qué motivo? ¿Por qué considera que ya está muerto? Está muerto. Pueden seguir siendo su bloque de oposición. El bloque de contención está muerto. ¿Ya no hay manera de que pueda haber una negociación para poderlo reintegrar? Está muerto. ¿El movimiento se anotó, queda fuera del bloque de contención? Está muerto. Marlon Brando ya está coordinando a los senadores. No, ya está dirigiendo Movimiento Ciudadano porque el coordinador es Clemente Castañeda. ¿Eh? ¿Ya decía de muertos, ok? Muertos, muertos, muertos. Está muerto. Oiga, está muerto. El padrino. Los reporteros le preguntaron por qué Movimiento Ciudadano tomaba esta decisión. Dante Delgado, que dijo, está muerto. Responde así. Es por muchas cosas. ¿Cuáles, senador? Muchas. No estamos de acuerdo con la vieja política que ellos representan. Y los agravios siempre tendrán consecuencias. Esta sería una de las primeras acciones que haría Movimiento Ciudadano. Senador, luego dijo que los van a conocer. Eh, pues ya no se empieza. Los agravios. Los agravios siempre tendrán consecuencias. El frente que resistía está muerto. 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 Está muerto. ¿Quién mató al bloque de contención, senador Dante Delgado? ¿Por qué matimos? Ya, espéramos un poquito. ¿Por qué considera que ya está muerto? Porque está muerto. Pueden seguir siendo su bloque. Y oposición. Pero el bloque de contención está muerto. Ya no hay manera de que pueda haber una negociación para poderlo abrirte. Está muerto. Movimiento Ciudadano te queda afuera del bloque de contención. Muerto. Capinchi, ¿no? Oiga, pero disculpe, este... El bloque, pues, está muerto. Oiga, disculpe, pero el cambio climático está muerto. Oiga, disculpe, pero lo de Mario Aburte está muerto. De todo, está muerto. Bueno. Hablando de hombres que se enfrentan. Porque esta es una pelea de hombres, ¿no? O sea, me hiciste esto allá en Nuevo León. A ver quién es más macho. Pues, ahora tiene consecuencias esto, ¿no? O sea, bye. Bueno.